Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a discutir las novedades de la ley Beckham, esa regulación que existe en España para dar ventajas fiscales a la gente que viene nueva en el país. ¡Vamos allá! Como siempre, si es tu primera vez en el canal, invitarme a suscribirte, darle un fuerte like, en verdad me ayudas mucho seguir haciendo contenido. Pues bien, ya como comenté en un vídeo el año pasado, la ley Beckham pues ya lleva bastantes años activa, pero hasta fecha de hoy, para poder aplicar necesitabas no haber sido residente fiscal en España durante los últimos 10 años. El primer gran cambio que ha entrado en vigor desde 1 de enero de 2023 es el hecho de que ahora son 5 años versus los 10 de antes. Por lo que una pequeña ventaja en cuanto a esto, si ha salido pues hace 6 años, ya podría si quiere regresar a España y aplicar a este régimen fiscal. Otra gran ventaja que se ha cambiado es el hecho de que ya puede aplicar gente que por ejemplo hace autoempleo y no hace falta pues que sea pues de una empresa externa que lo ha enviado a España. Antes pues si era alguien que lo hacía él mismo pues tenía que hacer toda una estructuración previa para poder aplicar a la ley Beckham. Ahora se ha simplificado y básicamente si quieres pues hacer negocio como autónomo pues tendrías que aplicar haciendo como un proyecto de lo que vas a hacer. Así que más facilidades también en cuanto a aplicar. Si quieres por ejemplo empresa en España para que te contrate, antes tampoco te dejaban tener más del 25%. Ahora ya sí que puedes tener más, únicamente si es una sociedad patrimonial sí que tienes que tener menos del 25%. Pero si vas a hacer actividad económica pues seguramente crearás una SL normal por lo que haciéndolo así pues también podrías aplicar. Por lo que bueno un poco más fácil pues este régimen aunque como siempre comento a no ser pues que tengas que regresar a España por temas familiares o porque no tienes claro que es lo que quieres. Yo siempre recomiendo como huir ya que lo veo como la boca del lobo y una vez te metes ahí dentro pues el cabo de unos años te aplicará pues impuesto de patrimonio, tal vez ya habrán puesto más difícil las salidas si en un futuro quieres volver a marchar así que tienes que estudiarlo. Y repasando los principales beneficios fiscales es el IRPF local del trabajo generado en España es un flat tax del 24% versus el progresivo del 19% al 47% de toda la gente que vive en España. Por lo que por ahí bastante bien. Lo único que está limitado creo recordar hasta 600.000 al anuales. Después ya te aplicaría como el rango anual. Tendrías una buena parte aunque superaras ese rango como protegido en ese 24%. Lo que voy a decir también que la otra gran ventaja es lo que son ingresos de fuera de España. Todo lo que son ingresos de fuente extranjera es decir pues con negocios realmente con sustancia fuera y que no sean considerados negocios españoles pues todos esos ingresos no tributarían en España por lo que por ahí también gran posibilidad de optimización. Así que nada si estás pensando en volver a España o a venir aquí por primera vez desde el extranjero pues me puedes agendar llamadas si quieres pues analizarlo todo en detalle y ver cómo podemos estructurar para optimizarlo todo lo máximo posible. Y nada espero seguir viéndote por aquí. Como siempre los comentarios, ideas de vídeos que te gustaría que tratase y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.